Bueno, la verdad que muy preocupado, porque viendo la hora de despidos a nivel nacional y provincial y viendo la lógica de gobierno de Macri antipopular, bueno, en Moreno llega a parecer que lo mismo, ¿no? Es el mismo sentido de empezar a despedir a los trabajadores, que son trabajadores que cumplieron función, que hasta ahora no fueron notificados en forma fiacente, que trabajaron todo el mes, que cumplieron, que son, por ejemplo, los serenos, la gente de limpieza, digo, la recesionista del consejo, pero varía gente alineada, digo, a un pensamiento, digo, no queremos pensar que es una persecución política, ¿no? Pero todo daría que es netamente una persecución política. ¿Cómo se enteraron estos trabajadores de que estaban ya fuera del plantel municipal? Y de la mala manera y de la mala forma de ir a cobrar su sueldo y ver que no estaban depositados, y de ahí fueron dando vueltas, ¿no? Le hicieron ir a personal, a recurso, a personal, a recurso, a personal, a recurso, y todavía es el día de hoy, dos días que todavía no son notificados, hoy los compañeros hicieron presentaciones en la municipalidad, y con esa misma presentación y el Ministerio de Trabajo hacen las presentaciones correspondientes, porque ellos pueden tomar decisiones, pero pueden tomar decisiones si las notifican, si las notifican, no. Y nos parece que, bueno, que esa discusión y ese eslogan de campaña, digo, este intendente que es tan mediático, que es tanto eslogan de campaña, de que no iba a despedir a nadie, bueno, ya está incumpliendo eso. Y quiere presidir el PJ de la provincia de Buenos Aires y raja a compañeros peronistas, ¿no? Entonces, la verdad que habría que mandarlo a que lea un poco de Perón y un poco de Vita para que se llene el sentimiento, porque me imagino a cada uno de los compañeros cuando llegaban ayer a su casa y tenían que contarle a sus hijos que no tenían la fuente laboral, esa fuente laboral que la trabajaron, que la transpiraron y que fueron presentes, me parece que debe ser un momento muy triste para cada uno de los hogares, y esos hogares que le han dado tanto a Moreno, al municipio de Moreno, a la militancia del Partido Justicialista, a las discusiones para un mejor país, hace que esa familia hoy esté muy triste, ¿no? Sumado a esto, que trabajaron el mes que no le pagan. Sí, no, bueno, trabajaron, todos los compañeros fichan todos los días. Bueno, bastantes privilegidades, ¿no? Yo se lo decía hoy en una nota, esto no es la Cámara de Diputados, no es San Isidro, no es Olivo, que uno de los trabajadores los despide y los trabajadores tienen siempre un resguardo. El empleado municipal siempre tiene la característica que el último día a veces no llena, ¿no? Esperando que el otro día llegue el sueldo para poder volver a pagar todas sus cuentas y para poder volver a llenar su heladera y su alacena, para poder comer y comprar la zapatilla de sus hijos y las cosas para que los pibes estudien. Hoy saben que estos empleados municipales automáticamente dejan de comer a sus hijos, entonces me parece que es un destrato muy grande para los trabajadores municipales esta acción y esta metodología. Bueno, también pasa cuando uno tiene netamente gente que no entiende la lógica de Moreno, que no son de Moreno, que no sienten el vivir del pueblo y que no saben las necesidades que nuestro pueblo pasa muchas veces, ¿no?